Dime por qué lloras de felicidad Y por qué te ahogas por la soledad Y por qué me tomas fuertes en mis manos Y tus pensamientos que van llevando Yo te quiero tanto ¿Y por qué será? Y loco de estarudo No lo dudes más Aunque en el futuro haya un muro enorme Yo no tengo miedo Quiero enamorarme No me ames Porque pienses que parezco diferente Si tú no piensas Que es lo justo Ver pasar el tiempo juntos No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Si tu amor no merezco No me ames Más quedas de otro día No me ames Porque estoy perdido Porque cambia el mundo Porque es el destino Porque no se puede Porque no se puede Somos un espejo Y tú así serías Lo que yo de mi reflejo No me ames Para estar muriendo Dentro de una guerra Llena de arrepentimiento No me ames No me ames Para estar en tierra Quiero alzar el vuelo Con tu gran amor Por el azul del cielo No sé qué decirte Esa es la verdad Si la gente quiere Sabe lastimar Tú y yo patinemos Ellos no se mueven Pero en este cielo Sola No me dejes No me dejes No me dejes No me escuches Y te digo No me ames No me dejes No desarmes Mi corazón Con eso No me ames No me ames Te lo ruego Mi amargura Déjame Sabes bien Que no puedo Que es inútil Que siempre te amaré No me ames Pues te haré sufrir Con ese corazón Que se llenó De mil inviernos No me ames Para que olvidarte De tus días tristes Quiero que me ames Quiero que me ames Solo una parte Solo una parte Tú y yo volaremos Uno con el otro Y seguiremos Siempre juntos Ese amor Es como el sol Que sale Tras de la tormenta Como dos comestas En la misma estrella No me ames 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 No me ames